solución para poder crear una cuenta local durante la instalación de windows recordemos que con esta nueva versión casi que nos obliga a crear una cuenta en línea con microsoft porque las opciones que nos ofrece el asistente de instalación no hay para saltar ese paso ok pues yo le voy a decir acá los secretos del universo que nos vamos a la siguiente ventana o a la siguiente opción el secreto aquí es no conectarnos a una red bien sea wifi o cableada porque si no no nos va a condenar a crear la cuenta de en línea con microsoft pero el interés de nosotros es crear una cuenta local ok así que no nos conectamos a ninguna red en esta opción porque si lo hacemos nos obligará a crear la cuenta microsoft en línea y no la cuenta local que nos interesa cuál es la solución acá facilito vamos a mantener presionado la tecla shift y la tecla función seguidamente de f10 para que nos traiga el símbolo del sistema y nos va a permitir colocar el comando ok cuál es ese comando joseito pues el comando que nos va a permitir llamar el administrador de tarea o el popular task manager te a skmg desde luego a colocar en pantalla ok seguidamente le vamos a escribirlo y seguidamente la moda entero que nos va a aparecer el task manager bien vamos a acomodar un poco acá la ventana para que se vea un poco mejor bien vamos acá vamos a darle a más detalle le vamos a dar clic aquí y no va a desplegar la ventana y seguidamente en la pestaña de proceso vamos a ubicar el proceso que obliga a conectarnos a internet y a su vez a crear la cuenta de maestro vamos a medir eso ok cuál es ese proceso se llama flujo de conexión de red lo podemos encontrar un poco más abajo si realizamos bien bien acá lo tenemos flujo de conexión de red seguidamente le vamos a dar finalizar tarea ok todo facilito rápido y sencillo se fijan que ya la ventana de atrás ya hizo un cambio vamos a proceder a cerrar el administrador de tarea y también el símbolo del sistema donde escribimos el comando y acá ya tenemos para colocar nuestra cuenta local vamos a colocar la cuenta que no se vayan todavía que vamos a probar a ver si efectivamente esto funciona luego de intentar el vídeo para que sea rápido vamos a colocar acá un nombre de la cuenta local y le vamos a dar siguiente etcétera etcétera ya viene todos los procesos voy a adelantar el vídeo y acá ya el resultado nuestro primer inicio de sesión con nuestra cuenta local y omitimos crear la cuenta microsoft soy jose peña tutorial tecnológico y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima el vídeo y Gracias por ver el video.